Permanecemos con la noticia de que un valiente niño le dijo a Aurelio Nuño no a la reforma educativa. El niño que era el maestro de ceremonias en un evento donde Nuño Mayer presentó la estrategia de autonomía curricular. Este niño de 10 años al final le dijo no a la reforma educativa y lamentablemente el funcionario Luis Ignacio Sánchez, que es el titular de la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México, le dijo al padre que estaba utilizando al niño. La frase correcta es, bien utilizado tu hijo, bien utilizado. Ya el reportero cuenta que otros periodistas reclamaron de este hecho, intentaron entrevistar al niño, pero las autoridades escolares no lo permitieron, aunque aseguraron que no iba a haber represalias contra el alumno. Esperemos que de verdad no. Este funcionario tendría que renunciar o pedir una gran disculpa por lo que acaba de hacer y pues hay que proteger al niño de que no le pase nada, porque solamente estaba haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión. Y si el descontento está bien entendido por los niños, no solo por los maestros, y se lo han dicho muchas veces a Nuño, pues esta reforma tiene que irse para atrás. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? El escondento está bien decidido. ¿Ustedes qué creen? ¡Ustedes qué creen?